¡La Voz de Oro! ¡Cantinero! ¡Rober, Robert Pacheco! ¡Celebra su aniversario! ¡Es que es sábado! ¡Sábado 14 de septiembre! ¡En el local! ¡Los portales del Guayabamba! ¡Cartelera de Oro! ¡La patrona del folclor! ¡Zonia Morales! ¡Orquesta! ¡Jubentud yacus! ¡Mina González y Totito! ¡John Rufino! ¡Lourdes Huachaca! ¡Charles Salinas! ¡Rosmel Pacheco! ¡Vinda Albornoz! ¡Rufo Alegría! ¡La Banda! ¡Mil Amores de Guadal! ¡Es que es sábado! ¡Sábado 14 de septiembre! ¡En el local! ¡Los portales del Guayabamba! ¡Alfredo de Indiola! ¡3301 Los Olivos! ¡Costado Complejo Vicky! ¡Frente a Mega Plaza! ¡Ocho de la noche! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!